Hola, doctor José Arturo Martínez Orozco, médico infectólogo. Muchísimas gracias por estar en el programa, doctor. Hola, Sandra. Un gusto estar aquí en tu programa nuevamente. Ya daba yo una cifra, bueno, la más actual que tenemos, pero usted nos podrá decir, doctor, ¿cuáles son o cuántas personas son portadoras del virus del VIH en México? ¿Y cuántas, ya decía yo, pues no lo saben? Y esto ahí es lo más interesante y importante del asunto. Así es, Sandra. Pues como tú lo comentas, la verdad lo que les puedo decir es que año con año, cada año que pasa, siguen incrementando los casos nuevos de VIH a nivel nacional. No paran y no tenemos una meseta. Hay muchas estrategias para detener la transmisión a nivel mundial del VIH y aquí en México todavía no hemos conseguido esa meta. Otra cosa muy importante que debemos de conocer es que, aparte de que cada año aumentan entre 1.000 y 4.000 los casos nuevos de VIH a nivel nacional, también siempre van acompañados de casos de SIDA, o sea, en estadios muy avanzados que se llaman síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué quiere decir esto para el auditorio, Sandra? Que aquí en México y en países en vías de desarrollo tenemos diagnósticos tardíos y diagnósticos que no son oportunos. Entonces, yo celebro mucho y muchos infectólogos y muchos tratantes de pacientes que viven con VIH celebramos esta decisión porque la autoprueba nos va a llevar a nivel nacional y no solo a nivel nacional, Sandra, sino también a nivel mundial a tener una estrategia para detener la transmisión activa del virus de la inmunodeficiencia humana. Dos cosas muy importantes con la autoprueba a nivel nacional. Uno, que vamos a tener diagnósticos tempranos, antes de que lleguen al estadio de SIDA los pacientes y lo puedan conocer desde la comodidad de su casa. Y la número dos, cuando los pacientes conozcan su diagnóstico, es más fácil poderlos ligar a un lugar donde puedan recibir tratamiento. Entonces, vamos a tener también tratamientos oportunos. Sí, y también justamente al saberlo, pues también prevenir más contagios, que esto se propague más. Ahora, ¿qué sabemos de este tipo de pruebas que ya se usan en países como Estados Unidos, en España o incluso en Colombia? ¿Cómo funcionan? ¿Son confiables? Todavía no se dice cuánto van a costar ni dónde van a ser posibles de adquirir, pero de otros países, ¿qué referencias tenemos? Claro, Estados Unidos y Canadá son los países con más uso de esta autoprueba. Es una autoprueba que se hace raspando la moza oral con la saliva, básicamente raspando un poquito la boca. Y tenemos diagnóstico en menos de 15 minutos. Es una prueba muy certera para saber si los pacientes son portadores de la infección del virus de la inmunodeficiencia humana. Estos estudios se usan muchísimo en estos países para dos situaciones. Uno, pues para conocer el estatus de personas que están en riesgo de la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, personas que tienen sexo sin protección, uso de drogas intravenosas, etcétera, que viven en zonas endémicas de transmisión activa del virus de la inmunodeficiencia humana. Pero a lo que voy con esto es que estas pruebas nos sirven para detectar personas en riesgo, pero también hoy en día se usan muchísimo porque en Estados Unidos, Canadá y Europa, y ya en México lo tenemos también, por eso celebro esto y por eso seguramente entró esta prueba, tenemos tratamientos para prevenir la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana que se llama el PrEP. El PrEP es un medicamento que evita la transmisión y con hacerte tú la prueba en casa, tú ya sabes si eres candidato a tomar estos medicamentos para prevenir la transmisión. Y en Estados Unidos, Canadá, hasta mandan a las casas de los pacientes estas autopruebas para que se las hagan y se salen negativos, les mandan el medicamento a casas y son candidatos a tomar el PrEP. Entonces, por eso se usan mucho estas pruebas en Estados Unidos, Canadá y Europa para tomar tratamientos preventivos contra el VIH y para diagnosticar a personas en alto riesgo. Y si lo vemos en términos económicos es interesantísimo porque es un beneficio tanto para la persona en la economía individual como para las naciones, los países, porque esto puede también ser un tema que se aborde desde la salud general de salud pública y el prevenirlo o incluso tratarlo a tiempo pues va a recortar los gastos de que si lo dejamos pasar hasta más adelante. También es importante recordar la importancia de conocer que alguien es portador justamente de este virus del VIH por todo lo que ya hemos mencionado. Y también algo importante es que este grupo social pues ha enfrentado una situación de discriminación derivada de su estado de salud, son vulnerables en muchos casos, se les niega sistemáticamente muchísimos derechos. Entonces, esto aunque sí ha cambiado, avanzado, es un paso también para que se maneje como un tratamiento de otras enfermedades, ¿no? Con todos los derechos que merecen. Exactamente, y esta prueba ayuda muchísimo a que todas estas poblaciones vulnerables, esta población vulnerable que no tiene acceso a la prueba por miedo, por discriminación, ¿qué va a decir la gente? No quiero que me ven en la clínica. Ayuda a retener más gente, saber que más gente pueda saber su diagnóstico desde la comodidad de su casa sin tener tanto acceso a tantos prejuicios y que ellos puedan acudir de posteriormente pues a un lugar. Yo siempre como médico tratante de pacientes que vienen con VIH y siempre muy enfocado en la prevención, siempre les voy a recomendar a todos los pacientes que se hagan autopruebas en casa antes infórmese, que se informen en lugares pues verificados, reales, de qué es esta autoprueba, qué te va a diagnosticar, qué implica si eres positivo, bueno, si sale reactivo a la prueba, qué implica si estás negativo y si llegas a estar reactivo, ¿dónde puedes acudir a recibir tratamiento? Todas estas cosas, yo es lo importante que siempre les pido a los pacientes que se informen y ya que tengan esta información básica que ya puedan hacerse la autoprueba y ahora sí pues con más tranquilidad interpretar el resultado que tengan. Sí, y también importantísimo decir que se ha avanzado tanto en la investigación de cómo funciona o vive este virus y sobre todo pues hay muchísimas formas también ya de tratamiento cuando ya se tiene el SIDA, pues es otro panorama al que nos tocó, yo lo recuerdo mucho en los años 80. Así es, de hecho, yo digo que de las cosas más avanzadas hoy en la medicina que nos ha tocado a vivir a los médicos es el avance en el tratamiento de personas que viven con VIH, prácticamente hoy es una pastilla diaria, pronto llegarán a ser inyecciones mensuales, trimestrales o semestrales y viven completamente normal ya los pacientes que son diagnosticados, ya viven una vida exactamente como la iban a tener antes de la transmisión del virus de la deficiencia humana o hasta mejor porque a veces se cuidan más. Exacto. Ya viven completamente normal, ya no transmiten el virus, la verdad es que es una bendición, yo digo, hoy en día la ciencia en cuanto al tratamiento de pacientes que viven con VIH. Sí, pero lo importante es justo conocer quién es portador del virus para que entonces teniendo toda esta información se pueda tener el acceso al tratamiento adecuado, creo que eso es la importancia de este gran avance que además se impulsa también el acceso a la población en general a que se realicen pruebas diagnósticas, no toda la gente las puede pagar o tiene acceso a un laboratorio o a un médico, como sabemos es un tema importante en nuestro país, el de la salud, el de la que sea accesible, y de esta manera pues se puede garantizar más el acceso al tratamiento como bien lo hemos dicho de manera oportuna. Exacto, y ahí como decías, quisiera comentar que estas pruebas son muy baratas, la verdad es que normalmente Estados Unidos y Canadá son muy baratas de 20 a 30 dólares, yo creo que aquí va a ser muy barato también la adquisición de estas pruebas y seguramente van a ser a lo mejor hasta el mismo gobierno las puede otorgar en cierta cantidad y como tú comentabas a la mitad de la plática es muy importante porque económicamente esto es un impacto sustancial en cuanto a la reducción de casos nuevos de VIH en casos avanzados de la infección del virus de la hemoeficiencia humana que no lleguen a presentarse tantos pacientes a consulta de hospitales en estadios avanzados de SIDA que son extremadamente caros y con detecciones oportunas tempranas iniciamos tratamiento temprano y al gobierno le sale extremadamente barato todo lo que es la atención de la población que vive con VIH. ¿sabemos algo más de cuándo cómo dónde se van a adquirir las pruebas? Cofepris no lo ha informado pero por lo menos al público en general tal vez a los médicos les llegue más rápido la información lo que te puedo compartir es un ejemplo lo que acaba de pasar con las nuevas vacunas de COVID a base de RNA mensajero que tanto esperábamos a nivel privado las autorizó Cofepris y nosotros ya tenemos distribuidores por ejemplo en este caso de vacunas que nos dicen ya está la vacuna te va a salir tanto te la distribuye a tu clínica a tu consultorio a tu farmacia va a hacer lo mismo con las pruebas ya que estén autorizadas los distribuidores nos contactan inmediatamente o contactan a las farmacias y dicen ya está disponible esta prueba este va a ser el precio y normalmente es un precio generalizado no tan costoso y siempre es uniforme en donde se va a vender pues nada más estar pendientes de su médico de las farmacias cuando ya empiecen a anunciarlo que muy probablemente si tomamos en cuenta el ejemplo que nos das pues será en las próximas semanas no faltará mucho tiempo pues muchas gracias doctor José Arturo Martínez Orozco médico infectólogo siempre es un gusto platicar contigo buenas tardes un gusto Sandra buenas tardes saludos a tu auditorio doctor José Arturo Martínez Orozco médico infectado